Hola de nuevo. En este vídeo vamos a hacer un brazo robótico llamado MiArg, que ha tenido mucho éxito en la comunidad Maker y de que se han hecho muchas versiones. Para este proyecto vamos a elegir la versión 1.0. Para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Todas las piezas del brazo que hemos cortado con la cortadora láser, cables Dupont para realizar las conexiones eléctricas, un SIEL para la placa Arduino Nano, que va a ser el cerebro de nuestro proyecto, brilas y tornillos para unir todas las piezas entre sí, joystick para controlar las distintas posiciones del brazo y cuatro servomotores que sean los que den el movimiento a nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es acceder a internet para buscar los archivos que vamos a descargar para cortar en la cortadora láser y la guía de montaje. Para ello, en el navegador vamos a buscar en Thingiverse la versión MiArg 1.0. Vale, la tenemos. Y lo siguiente que vamos a buscar es en Instructables la guía de montaje, también de la MiArg 1.0. Vale, es importante que aunque, por ejemplo, en Thingiverse tenemos las piezas para poder cortarlas nosotros mismos, también nos incluye un enlace a una tienda desde la que podemos comprar directamente el kit de montaje con todas las piezas incluidas. Así que es un proyecto que podéis hacer fácilmente en casa, incluso aunque no tengáis acceso a una cortadora láser. Una vez accedido a estas dos páginas, descargaríamos los archivos. Los prepararíamos para cortar en la cortadora láser y lo siguiente sería acceder a las instrucciones en las que paso a paso nos van explicando cómo ir montando el brazo robótico. Vamos al montaje. Ya lo tenemos más o menos montado. Vemos que tenemos los cuatro servos y cada servo mueve una posición del brazo. El servo de abajo hace que gire. Este de aquí, el de la derecha, que la pinza avance y retroceda. El de la izquierda, que la pinza sube o baje. Y este de aquí es el que nos mueve la pinza. Es muy importante también que a la hora de apretar los tornillos no nos apretemos demasiado, porque sobre todo los dos del mecanismo, si están muy apretados, no deja que se mueva bien la pinza. Así que tiene que ser un movimiento suave, así que no hay que pasarse. Para la conexión que hemos hecho con los componentes electrónicos, hemos conectado los cuatro servos a cuatro pines de Arduino, que son el 10, el 9, el 6 y el 5. Y hemos conectado dos joystick a cuatro pines analógicos. A la sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Los joystick funcionan como potenciómetros, solo que tienen en los dos ejes. Este eje de aquí funciona como un potenciómetro, y este eje de aquí también funciona como un potenciómetro. Entonces lo que nos va a servir es cada eje de los joystick para mover un movimiento del brazo. También vamos a enganchar el Arduino a la parte trasera de la pinza para que esté más fijo. Ahora vamos a la programación del brazo robótico. Lo que tenemos que hacer es asociar a cada valor del potenciómetro, que va a ir de 0 a 1023, un valor de movimiento del servo, que va a ir de 0 grados a 180 grados. La dificultad de esto está en que no todos los ejes, no todos los movimientos tienen que ser completos. Entonces lo que tenemos que hacer es poco a poco ir moviendo los distintos servos para ver aproximadamente hasta qué ángulos pueden moverse cada uno. La programación una vez terminada nos queda más o menos como esto. Ya lo tenemos, ya tenemos el brazo montado y programado. Hemos utilizado para programarlo el software M-Block, que es un software por bloques, un poquito más sencillo de utilizar. También quiero enseñaros antes de irme el hermano mayor de este brazo robótico que hemos hecho con impresión 3D. Voy a por él. Aquí lo tenemos. Como veis hemos impreso todas las piezas en impresión 3D y en vez de hacerlo con un joystick para controlarlo, lo hemos hecho con cuatro potenciómetros, que además hemos puesto en una caja que hemos diseñado y cortado con corte láser. Vemos que es bastante parecido el movimiento. También tiene movimiento de la base, hacia delante y hacia atrás de la pinza, hacia arriba y hacia abajo y para abrir y cerrar. Habéis visto que este proyecto es un poquito más complejo que los que solemos hacer aquí, pero no queremos que eso os desanime, porque al final estos proyectos, aunque sean un poco más complicados, solamente es cuestión de echarle un poquito más de tiempo, ir siguiendo las instrucciones paso a paso y al final se acaban haciendo bien y acabamos aprendiendo mucho porque son un poquito más complicados. Como siempre os dejaremos todas las instrucciones en el blog para echaros una mano en este proceso y os animamos a que os hagáis con un kit de estos que están por internet y os pongáis más a la obra a construir vuestro propio brazo robótico. Nos vemos en el próximo vídeo.